Hola amigos de Apimiel, hoy les voy a contar los grandes beneficios que tiene consumir miel de abeja Apimiel en ayunas. Cuando sepas todos los beneficios que tiene la miel de abeja Apimiel en ayunas y diluida en agua tibia, pues rápidamente la incorporarás en tu rutina cada mañana. ¿Quieres conocerlos? Ayuda a bajar de peso. Así es, al tomar miel de abeja Apimiel en ayunas diluida en agua, te sentirás más saciado durante todo el día y no tendrás necesidad de estar picando entre horas. Y así podrás llevar a cabo una dieta con más éxito. La miel de abeja en ayunas aumentará tus niveles de actividad. Notarás como la fatiga desaparece y tendrás mucha más energía desde la mañana y durante todo el día. La miel de abeja potencia nuestras defensas, pues posee efectos antibacterianos y antibióticos. Y tomándola en ayunas cada mañana antes de ingerir cualquier otro alimento, tu sistema inmunológico estará mucho más activo. Aumenta tus defensas y mantente lejos de resfriados y otras enfermedades. Gracias a la miel de abeja diluida en agua tibia en ayunas. Reduce el colesterol. Ayuda a reducir los niveles de colesterol malo y a mejorar el sistema circulatorio, previniendo problemas al corazón. Te preguntarás qué cantidad de miel de abeja debo tomar en ayunas. Pon a calentar 250 mililitros de agua. Viértela en un vaso. Añade una cucharada sopera de miel de abeja Apimiel y disuelve. Después de tomar la mezcla, espera 30 minutos aproximadamente sin comer ni beber nada para que haga efecto y se potencien todos los beneficios de nuestra miel. Por supuesto, gracias a nuestra miel de abeja Apimiel, la auténtica de Oxapampa. Empieza mañana mismo. Haz tus pedidos a los teléfonos 964-846-380 y al 975-614-846. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!